Le damos la bienvenida a la puerta de Carlos IV. Los cercos de la mina eran dos, San Teodoro y el de destilación o buitrones. Estaban rodeados por una muralla construida con mampostería de piedra y ladrillo para evitar los robos de mercurio, especialmente en el área de la metalurgia. Esta es una de las dos puertas que pertenece a la muralla que encerraba el cerco de buitrones. En estas puertas se llevaba un riguroso control de la salida de carretas tiradas por bueyes o mulas, cargadas con pesados valdeses de azogue, dirección a las atarazanas de Sevilla para su posterior embarque rumbo a América para los procesos de amalgamación y obtención de plata y oro. Terminada de construir en el año 1795, durante el reinado de Carlos IV, constituye uno de los ejemplos más claros de la arquitectura neoclásica de Castilla-La Mancha. Sus dos lados son muy semejantes, construidos completamente en ladrillo. La fachada exterior tiene en el centro un gran arco escarzano con imposta y clave remarcada, flanqueado por dos pares de pilastras y columnas de orden toscano sobre pilastras. El conjunto se remata con un frontón en el que destaca el gran escudo real del centro del tímpano. A la izquierda de esta puerta y siguiendo la muralla, se encuentra la puerta de carros, actualmente restaurada. Construida en el siglo XVII, fue la puerta principal del cerco de buitrones hasta que se construyó la puerta de Carlos IV, entonces quedó tapiada con piedra e incorporada a la muralla. Se trata de una estructura muy sencilla, realizada con cajas de mampostería entre contrafuertes y tongadas de regularización de ladrillo. El vano se soluciona con un arco escarzano abocinado, con tejadillo a cuatro aguas. Ahora dejamos este lugar, pero puede seguir conociendo más historias de Almadén desplazándose al siguiente punto de interés.